Música Muy buenos días amigos y amigas de este nuestro canal en Youtube Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos Hoy me voy a imaginar Que estamos en la mesa Y que estamos a punto de recibir un nuevo año Este es un ritual que más de uno y uno han hecho en sus casas Y a veces no han sabido el por qué se hace Por lo general todos y todas brindamos Siempre después de habernos comido las doce uvas Con pepa, sin pepa, después de habernos la comido Este ritual es el de la sortija Aro, alianza Que más de uno y una lleva Esto si estás casado, ¿no? Llevas siempre, por lo general, una sortija Si no, pues en cualquier dedo Vas colocándote estos adornos Para tu mano Pero este ritual necesita Un elemento Que vaya en los dedos Y que sea de oro Sortija Alianza Aro Como le quieras llamar Cualquier elemento Y no te lo sacarás Hasta la hora Del brindis Con champán Con cava Cava le llaman aquí al champán Con vino Con refresco Con lo que vayas a A brindar Primero Son las uvas Según En las campanas Pues vamos comiendo Tomando Le dicen aquí Vamos tomando una uva Por cada minuto Por cada segundo Y pues Como va sonando Las campanas del reloj Después vienen los abrazos Los besos Los saludos Y luego viene el brindis Pues ojo Si tienes esposo Esposa Novia Estás enamorado O no Primero Si no tienes Ninguna de esos Si ese no es tu caso Pero para llamar El éxito Y la prosperidad Usa tu sortija Si no usas Sortijas de oro Préstate una Y antes de las doce No todo el día Antes de las doce Te la colocas En cualquiera de tus dedos Donde quepa A la hora Del brindis Que ya pasaron las doce Que ya hemos comido Las uvas La colocas Y brindas Y brindas con todos Eso es para quien No tiene pareja Para quien no busca pareja Pero Si ese es el caso En el que tenemos Esposo Esposa Novia Novio Pues nosotros A la hora del brindis Vamos a colocar Nuestra sortija En el interior De nuestra copa Para Lograr Lo que ahora Les voy a comentar Es una buena manera De tener Buena suerte En el próximo año Y que no Nos falte El dinero Cuando digo No nos falte El dinero Estoy hablando Que por lo menos Tengamos para el pasaje Eso es lo básico Primero Es la salud Y luego Pues que no nos falte El dinero Poner en la copa Con la que brindaremos Por el nuevo año Este es Este es un ritual De año nuevo No de navidad De año nuevo Ponemos dentro De la copa Un anillo Sortija Alianza De oro Pero no Nos lo vamos A sacar Hasta que No hayamos comido Las uvas Brindado Con los invitados Y haberlos Habernos Abrazado Si ponemos Nuestra alianza En la copa Cada uno Ya sabe La ubicación De la mesa Cada uno Ya sabe Donde han situado A las personas Por ejemplo Por ejemplo Yo estoy frente De alguien Que me gusta Que entre comillas Me he enamorado Pues yo pongo La sortija En su copa Y se la doy De beber Claro Estamos entre conocidos Entre familia Entre amigos Lo mismo ocurre En el caso De ser pareja Esposos Novios Metes La sortija El oro La alianza Dentro de su copa Y a la hora De brindar Brindas con él O con ella Y que él O ella Beba De esa copa Si ponemos Nuestra alianza En la copa De la pareja Nos garantizamos Un año De felicidad Y estabilidad A su lado También se puede hacer O puede ser el caso Que alguien Que nos guste Y para que se fije En nosotros O nosotras Y seamos Irresistibles Para él O para ella Solo tenemos Que poner Nuestro anillo En su copa Y dejar que beba Si en la mesa Estaba Papá Mamá Hermanos 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 Hijos Hijas Pero llegaron Los invitados Amigos de tu hermano Amigas De tu hermana Alguien que no es Tu familia Pero que has tenido Una atracción Hacia él Ni bien Ni bien Ni bien Lo has Que ahí dentro Que ahí dentro Has colocado Tu alianza La persona Se lo beberá Creerá Claro Que le traerá Buena suerte El próximo año Éxitos El próximo año Todo lo bueno El próximo año Pero también Pero también Esa persona Esa persona Quedará Enganchada A ti Este es un ritual También usado Para atracción Para atraer Pero este ritual Pues se hace Una vez al año Así que Si en tu casa Sabes Que va a haber Una reunión Que va a haber Una celebración Que hay invitados Pues abre los ojos Y deja que tu corazón Hable Y cuando Ubiques a la persona Que te gusta Pues ponle Tu sortija Aro Alianza De oro En su copa Y haz Que brinde Con ella Ahora en el caso De las parejas Este ritual También es bueno Porque reafirma Los sentimientos Y como he dicho Si no tienes pareja Si eres un niño Una niña Soltero Soltera Pues buscarás El éxito Con tu sortija O la sortija Que te hayan prestado En el interior De una copa Con la que vayas A brindar No necesitas Beberte todo El contenido De una copa Con que bebas Con que le des Dos sorbos Tres sorbos Basta y sobra Este es el ritual Que se usa Para recibir El año nuevo Para recibir Pedir Éxitos Ritual que se usa Para atraer Aquel o aquella Que has conocido Y que te gusta Ese día Esta persona Tiene que estar En la mesa Tiene que haber pasado Con ustedes Contigo La celebración Completa A veces Vienen los vecinos También Pero llegan A casa Ese mismo día Solo es Válido Este ritual Para Celebración De año nuevo Si llega un vecino Pues le tendrás Que decir Mira Te he puesto La sortija El aro La alianza Para que te des Suerte Pero por lo bajo Tú Y él no lo sabe O ella no lo sabe Estás Atrayéndolo Vamos a compartir Una infinidad De amuletos Que más de uno Y una ha hecho En su vida Y no ha sabido Ni siquiera Que es un ritual Ni siquiera Que es un amuleto Bien Con la sortija Con la alianza Con el anillo De oro Dentro de mi copa Hacemos el brindis Respectivo Y simplemente Desearles Mucha salud Muchas bendiciones Y el mejor De todos los éxitos Del mundo Habidos Y por haber A beber Con precaución Recordar que dentro Hay una sortija Y no nos lo vayamos A pasar Hasta pronto Buen año